Hola a todos mi jefe Larios no tenía ganas de narrar este Skate Pop de Tierra X que salió en 1999, así que yo saldré cuando tenga flojera por las changas, disfrútenlo laditos. La obra maestra de Alex Ross, en el futuro del universo Marvel todos los habitantes de la Tierra tienen superpoderes, pero, en un mundo que ya no necesita a los Vengadores, la Patrulla X, los Cuatro Fantásticos o Spider-Man. ¿Qué ha sido de todos ellos? ¿Cómo han crecido y envejecido y qué han hecho con sus vidas? Cuando ya no les queda a nadie que salvar, solo les resta salvarse a sí mismos. Una alucinante interpretación global de los grandes mitos de la casa de las ideas como nunca habías imaginado. En esta miniserie se ve cómo ha cambiado el mundo, ahora las minorías son los humanos, las nieblas terrígenas, o algo así las de los inhumanos, habían hecho mudar a la humanidad, un Capitán América viejo y calvo, un joven que controla a la gente cráneo rojo, Pantera Negra literalmente con cara de Pantera está mutado, casado con Tormenta, y guardián del cubo cósmico, Rusia en manos de Colosso y Gran Bretaña en manos del Capitán Britania, Aroón Stake el Hombre Maquina, Will dividido en un niño y una especie de King Kong verde, un Peter Parker de gordo, su hija May unida a un simbionte, los inhumanos, dos de los cuatro fantásticos muertos, Vengadores Robots, una extraña Patrulla X, y bueno al final alguien se reencarna, Marvel. Y bueno, ahora les dejaré saber como surgió este maldito enredo, a continuación les dejo la entrevista hecha al mismísimo Hinko Lejer escriptor de la trama. La forma en que Tierra X comenzó fue así. La revista Wizard se puso en contacto con Alex para hacer un montón de bocetos de como se vería el universo Marvel en el futuro, de la misma forma que lo hizo para DC a la Kingdom Come. Alex me llamó y me pidió que escribiera un artículo para cada uno de los bocetos, los bocetos encontrados en la guía original de Wizard de Art X. Él había tenido esta idea de que todos en la Tierra estaban mutados y para la introducción del cuaderno de bocetos me pidió que descubriera una razón para todo. Lo llamé de regreso con todo el último acto de Black Bolt y Terrigem Mist, y a partir de ahí se convirtió en una serie en lugar de solo un cuaderno de bocetos. La historia fue inspirada por esos bocetos iniciales. Escribí Tierra X con la esperanza de que se pudiera leer en dos niveles diferentes. El primero, para los fanáticos de toda la vida, era contar una historia en la que todo lo que leyera sobre el universo Marvel tuviera un propósito, y esta serie en particular sería una especie de recompensa para los fanáticos veteranos. El segundo nivel en el que intenté escribir esto fue el de una especie de nueva introducción al universo Marvel, una en la que, si no conocías a ninguno de estos personajes, las secuencias de origen contarían barra, explicarían todo lo que había que saber. Básicamente, para la Tierra, el universo y el paraíso, hay dos argumentos uno en la Tierra barra otro en el reino de los muertos barra paraíso que convergen unos sobre otros, la idea era intentar crear una X en cada segmento teniendo dos historias diferentes que cruzan. Lo cósmico y lo encadenado en la Tierra décimo, los vivos y los muertos en el universo, y es demasiado pronto para hablar de cómo funciona todo en el paraíso décimo. Una cosa que Alex y yo nos hemos esforzado por hacer es no refutar nada que haya venido antes. Es decir, no queremos decir que cualquier historia nunca sucedió. Todos lo hicieron. Parte de la bendición y la maldición de la continuidad es una forma de superarlo. Y eso es simplemente porque lo odiaríamos si alguien refutara las historias que amamos. Hasta cierto punto, sí. Estamos construyendo un dogma para el universo Marvel aquí. Hay una iconografía basada en la fe que funciona en todo esto. Al estudiar e intentar comprender el heroísmo, las motivaciones son preocupaciones clave. Algunas personas se convierten en héroes por necesidad. Algunos se sacrifican a sí mismos. Algunos están en esto para un viaje de poder. Y algunos adoptaron un estado casi legendario de Salvador. Después de todo, estamos hablando de salvar un universo aquí. Bueno, laditos, espero que les haya gustado el video. La verdad que sí me dio flojera hablar todo eso. Me dio muchísimo flojera. Muchísimo texto. Así, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Si quieren más, acuérdense de estar suscrito. A veces YouTube no la notifica. Y bueno, como siempre, saben que hay directos casi todos los días. Si no llega la notificación, lo que siempre recomiendo es que me sigan en las redes sociales. Las redes sociales pueden seguirme tanto como Twitter. Pueden seguirme en mi grupo de Facebook, que es Layo y sus Zulayitos. Creo que es el único. No hay ningún otro que se llame igual, creo. Y si hay otro igual. Se van a dar cuenta porque somos casi 3.000 ya. Somos 2.800. Y también pueden seguirme en la fanpage Multiverso Layo. Mañana miércoles toca hacer directo ahí. Todos los miércoles hacemos directo. Y bueno, si hay muchísima gente, también sorteamos cupón. Disculpen el sonidito ese. Pim, pim. También puedo sacar al lado. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. No queda más que decir. Creo que estoy haciendo más que nada tiempo para que se completen los 10 minutos. Y bueno, como siempre, decirles que le agradezco por el tiempo que dedican. La verdad es que este año, más que nada, por el tema de la pandemia, creció el canal una barbaridad. Y también decirles que todo lo que se narró básicamente sería de la T-RX. Es más, anoche, cuando estamos revisando personajes y cromos, salió lo que sería la niebla terrígena. Que la nombra en una parte, pero seguramente no se entiende. Que dicen Terrigen Mist. Que sería lo que salió exactamente en la portada mientras narraba el conductor. Bueno, que lo hemos visto en muchísimos live stream. Bueno, salía exactamente eso. Esto está vinculado a lo que sería Kamala Khan. Lo que se ha revelado. Prácticamente lo vieron ustedes. Sería el traje de Black Bolt, más que nada. También se... Bueno, me dijeron en los comentarios. Disculpen si no me acuerdo exactamente quién lo dijo. Porque creo que dos o tres personas me dijeron que el traje de Medusa era el de X-Men vs. Inhumanos. No es el de T-RX. Y tienen razón. La verdad que sí. No se parece en nada. Por lo que vieron. Tienen como si fueran unas espinas en el pelo, negras. Y lo que vimos detrás de la estatua esa que parecían muchos jodiendo en el Facebook. Decían que era... Era Ang. El de... El maestro del bien. Entonces, ¿se acuerdan? Que tenía una flecha azul. Bueno, decían jodiendo que era eso. LOL. Así que, bueno. Atrás de esa estatua que dicen que eso es una nueva modalidad. Y que también serán unos nuevos cristales. Esos que estaban en el suelo. Que no son fragmentos de cubos cósmicos. Sino son los cristales terrígenos. Que van a ser nuevo material para subir a los inhumanos. Yo pienso en lo que podría darse como... No en la habilidad despertada. Sino una nueva habilidad. Esperemos que se confirme eso. Bueno, el viernes o jueves seguramente estaremos haciendo... Aparte de todos los directos que estamos haciendo en la semana. Estaremos haciendo el live stream. Y el sábado, si todo va bien. Tendremos la entrada anticipada. Porque siempre es el sábado por la madrugada. Sábado 2, 3, 4 de la mañana. Y bueno. Espero que hayan disfrutado de este video. Bueno, los artes conceptuales, por si no lo entendieron. Son de Alex Ross. Los dibujos son de él. Y bueno. Estuvo con otra persona. Y esto podemos decir que no altera. Como lo dijeron. No altera ningún suceso que haya pasado. Y no se descarta nada. Es algo... Que está ahí. No sabemos exactamente en qué punto la historia. Pero sabemos que, bueno. Como vieron el Capitán América Calvo. Vieron a un... No sé si la habrán visto. A ver si sale. Pero bueno. Como están viendo ahora. Creo que sale el Capitán América Calvo. Con la bandera. Si no me equivoco. La escudo. Vemos también al Doctor Strange. Que está saliendo ahora. Pero viejísimo. ¡Viejísimo! Eh... Y bueno. Salen muchísimos... Eh... La verdad que... Eh... Personajes. Como vieron. Los Cuatro Fantásticos. Eh... Como están viendo ahora el Capitán Britania. Caballero Negro. Muchísimos personajes. Eh... No queda más que añadir ya prácticamente. Los dejos con estos artes. La verdad que son geniales. Igual ya no queda casi nada. Vemos a Spiderman ahí. Mezclado con un simbionte. Como le salen... Como si fuera... Eh... Serpientes. Y bueno. En fin. Laitos. Nos estamos viendo en el próximo video. Espero que lo hayan súper gozado. Y disfrutado como nunca. Acuérdense. Siempre están de fondo mi... Mi familia. Y bueno. Laitos. Bendiciones que tengan en el siguiente día. Más tarde seguramente directo. Si es que no sale antes. Y si es que no sale el miércoles también. Pero bueno. Ahí estamos para ustedes. No olviden de... Eh... Contactarse conmigo. También unirse al grupo de Discord. Chau chau. Bendiciones. Bendiciones. Nada. Todo. Todo.